Yo me José Domingo Pero el niño lindo Yo le hice A ella muchos la enamoran Pero no les para volar Porque ella tiene este negro Ese que la descontrola A ella le gusta como yo bailo Y como me muevo en una champeta Bailando en la discoteca La dirección está completa Soy el que maneja ese timón El que comanda en su corazón Cuando la llamo yo no la programo Porque yo soy el que le pone el son Soy el que manda en ese timón El que comanda en su corazón Cuando la llamo yo no la programo Porque yo soy el que le pone el son A ella, a ella Aunque muchos le piden y muchos le hablen Ese corazón es mío na' más Quédense quietos muchachos Que yo tengo licencia pa' ese carro Aunque muchos le piden y muchos le hablen Ese corazón es mío na' más Quédense quietos muchachos Que yo tengo licencia pa' ese carro El búho Aunque muchos le piden y muchos le piden y muchos le hablen Aunque muchos le piden y muchos le hablen Ese corazón es mío na' más Quédense quietos muchachos Que yo tengo licencia pa' ese carro Aunque muchos le piden y muchos le hablen Ese corazón es mío na' más Quédense quietos muchachos Que yo tengo licencia pa' ese carro A ella, a ella Soy el que maneja ese timón El que comanda en su corazón Cuando la llamo tú no la programo Porque yo soy el que le pone el son Soy el que manda en ese timón El que comanda en su corazón Cuando la llamo tú no la programo Porque yo soy el que le pone el son A ella, a ella Aunque muchos le piden y muchos le hablen Ese corazón es mío na' más Quédense quietos muchachos Que yo tengo licencia pa' ese carro Richard FZ2 Es que yo tengo la licencia pa' manejar ese timón Y con paciencia tengo a manejar Voy a acelerar pa' hacerte llegar Es que yo tengo la licencia pa' manejar ese timón Y con paciencia tengo a manejar Voy a acelerar pa' hacerte llegar A ella, a ella Soy el que maneja ese timón El que comanda en su corazón Cuando la llamo tú no la programo Porque yo soy el que le pone el son Soy el que manda en ese timón El que comanda en su corazón Cuando la llamo tú no la programo Porque yo soy el que le pone el son A ella, a ella Aunque muchos le piden y muchos le hablen Ese corazón es mío na' más Quédense quietos muchachos Que yo tengo licencia pa' ese carro A ella, a ella A ella, a ella A ella, a ella A ella A ella, a ella A ella, a ella A ella